Hola y bienvenidos fans de RBGames, hoy y hoy estamos aquí en Dishonored, episodio 6, estoy bastante seguro de que es el 6, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio, ¿me renta bajar por ahí? yo creo que no, a ver que dicen estos, estos seguro que hablan, no, no van a decir nada, bueno en el anterior episodio descubrimos que tenemos que buscar a Sokolov, que es un un loco, un señor de los malos, así como concepto, aquí no puedo entrar, ¿verdad? pero aquí sí bueno, te ven como un prisionero por aquí, ah, esto no tiene puerta, te ven como un prisionero por aquí que hay que salvar luego también tenemos un talisman a 43, hay un narco eléctrico cuidado mucho cuidado con ese no quedan muchos dardos, de hecho me quedan pocos está al otro lado esto cuidado, 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 vamos a intentar hacer el menor número de guardados y todo esto posible vale, si te pillo a ti no debería verme nadie eso ha sido por el ruido, ¿no? esto hará algo, algo de esto detenemos aquello pero sigue habiendo rayos ahora podré pasar por allí, ¿verdad? esa es la idea, ¿no? que ahora podré tirar por ahí y apagar esto de aquí espera que no me vea aquel vamos a guardar ahora porque ya hemos hecho un poquito ah, ya no me quedan partidas te voy a borrar alguna de estas vale pues se me olvida borrarlas luego o sea, están ambas opciones puedes apagarlo o bien lo otro o sea, hacer que solo les mate a ellos uh, cuidado y salida al otro lado de esto que haya, hombre vale me ha desacoscado de nada de esto, eh no fastidies, ¿en serio? vale eh ¿cuál ha sido? ha habido un auto guardado aquí ha sido al apagar, ¿no? al apagar la cacharra vaya perfecto vale, pues tenéis cuidado que hay un tío ahí uf vale, vale ahí me he equivocado yo vale, bien ¿crees que te darán tu propio pelotón tras lo de anoche? ay, no pasa nada eso creo los depósitos de estos cacharra no duran suficiente no, no puedo pasar está, está como bloqueado no pasa ni el ni el ni el ni la magia, ¿eh? sí está 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 bugue a ver, un momento antes he pasado no, no hay no hay que hacer nada ninguna virguería ni nada especial en donde pasa si ya está ¿crees que te darán tu propio pelotón tras lo de anoche? ay, no pasa se habrá acabado el aceite fíjate no pasa pero ni por aquí ni nada, ¿eh? es que no sé si puedo llegar hasta allá bueno, sí bueno, pues ya está no sé por qué no me deja volver oh, me va a ver me va a ver me va a ver me va a ver no uf no me veas oh mmm vale un momento uy, ¿hay gente aquí? tiene señora atrapada a ver arriba hay cosas eso es un muerto o es un desgraciado obra de ficción que otros inicia es un poco como en como en Skyrim los que vivan son siempre los mismos pero te los van poniendo en varios sitios por si no lo has visto es un cadáver lo suponía pero lo de abajo, ¿no? abajo no hay señora espera si hay si hay ratas las podemos quemar con mira, si hay ratas sí hola señora espera ah, vale espera podemos hacerlo mejor momento vamos a hacer vamos a guardar por si acaso porque lo que quiero hacer es pegarle un tiro de fuego y no vaya a ser que queme a la señora o algo así sin querer uy, perdón nada, hombre creía que era seguro pero había ratas muchas ratas estaba totalmente infestado sé que hay gente que no es supersticiosa pero juraría que las ratas aparecieron después de que pasara un tipo que lucía una especie de amuleto parecía hecho de hueso pero ya ha muerto como otros que vivían aquí día 26 del mes del viento por fin he encontrado un nuevo lugar donde debería poder esconderme y sobrevivir bastante tiempo sin nuevo ruido la guardia ha condenado el edificio así que este sota debería ser un sitio seguro necesito creerlo día 28 del mes del viento todo marcha como esperaba la guardia patrulla las caras cercanas pero nunca entra en este edificio el único problema es la comida pero he logrado robar algo durante la noche alguien me ha encontrado este guay que he compartido tiene un extraño amuleto hecho de hueso que afirma que lo protege de la peste ya veremos quizá podamos ayudarnos mutuamente pero empiezo a perder confianza en las prioridades de sobrevivir desde mi llegado tengo pisadillos y no me siento nada bien cada vez hay más ratas en este edificio pronto no puedo andar hasta la choza de quiera empiezo a pensar que este amuleto está maldito que amuleto es a ver avanza exigemente más rápido entraste en modo sigiloso para maravilloso vamos a quitar algo tan tonto como este y voy a poner esto oh se nota un poco eh se nota se nota lo justo como para que mole eh vale perfecto vamos a a la casa de Sokolov un momento que mire vale perdón lo siento lamento está mirando una cosa tenemos una runa 67 un hueso 19 esto está aquí al lado ya oigo ratas así que voy a llevarme uno oh esto no tiene vaya no se entra por aquí entonces me pregunto si sea posible enviar todo el dinero o sea hay dineros en sitios muy aleatorios hay que estar muy atento no estaba pensando que probablemente y sin buscarlo vale a ver este he tenido una pequeña probabilidad de fallar el disparo de un pistola esto es una tontería de hecho me suena que ya lo tenemos ese uno parecido jolín que lejos ha llegado eso no 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 nada de pensar tan solo me preguntaba si su poloza está probando elixires con la gente para curar la peste como es que siempre pide ciudadanos sanas no sé si entiendes por donde puedes no tienes cabeza para hacer es evidente que es porque los que ya están enfermos de peste no viven lo suficiente para proporcionar ninguna información oh y ese cuadro es una léstima nada más como esa mujer del otro día no estaba nada más por decir yo muy nacido es una léstima que tenga su vida y encima de esa forma escúchame bien no es asunto nuestro el cómo o el porqué de las cosas y si quieres tus raciones delixir te sugiero que dejes de darle cuenta oh son el mismo nada este no oh otra ah no pues esta está abierta pero yo quiero esa caja fuerte yo creo que hay ahí qué suerte que no haya visto eso a ver ¿dónde teníamos esto? es que no lo entiendes ¿quién habla? vamos a morir no veo no veo ah pero los van a matar ¿no? o sea han huido vale han huido ¿no? o sea hasta ahí no voy a llegar eso va a estar muy lejos seguro ya eso es demasiado ¿sabes? bueno pero desde aquí puede ser me gustó mucho este estas casas destruidas uh ahí ahí es muy ahí es muy alto pero quizá no desde aquí sí, sí desde aquí puedo pero me va a ver aquel uff sí se nota se nota muy más rápido eso se nota bastante joder lo siento tío no sé tío o sea no sé porque has porque te has girado no estaba estaba esto en tu ritmo normal el invernadero este mis esperanzas y energías se centran ahora en la fórmula eso ¿Colov? tal y como me pidió aquí va una muestra de elixir del mercado negro que queremos que pase de una escena y a monadas sin duda es inferior a su fórmula incluso al remedio de Piero pero la gente está desesperada no hemos logrado identificar los ingredientes adicionales tal vez tenga usted más suerte un comentario algunos de los mismos de la guardia tras insistirles han reconocido haberlo adquirido y utilizado de vez en cuando este producto por más barato que las marcas más populares ninguno de ellos ha informado de la dolencia alguna complicación así que aunque no proteja también de la peste me parece perjudicial ¿Cuál es la misión? secuestra a Sokolov te puedo hablar ¿sabes? nada hombre me tenía enterrada como a un animal tengo un dolor terrible así que me ocultaré en una esquina y me iré después vale pero todavía hay un soy Sokolov hoy se ha logrado un progreso excelente el sujeto de pruebas 312 se deteriora rápidamente como teoricé las fórmulas 12 y 17 administradas en combinación aceleraron en gran medida el avance de la enfermedad curiosamente han salido vamos a investigar el sitio un poco más porque había un tío que estaba atrapado joder y me ha saltado como toda la mazmorra ¿no? me ha hito la combinación todo va mal ¿qué más puede pasar aquí? sí, por supuesto uy uy, 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 uy uy, 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 uy vamos a hacer un nuevo guardado que nos suplantea el último vale tío, no, espera, espera, espera no aparece se ha movido muy se ha movido muy rápido, tío que no, que no, que no, que no que no, que no, que no no sé qué estoy haciendo estoy dando vueltas por el sitio porque me suena que había un un tío que decía que estaba atrapado bueno, alguien dijo que había un tío que estaba atrapado por aquí pero es que no sé dónde si los puedo dejar a todos tontos lo he desbloqueado ladrón me ha mirado los logros de Steam en su momento como molaron estoy dando vueltas solo para para investigar un poco vamos a hacer otro guardadito nuevo que lo estamos haciendo muy bien pillando peña eh, aquí siempre dejando backups por si acaso corre, rata me ha visto, me ha visto por suerte se ordenan se ordenan cronológicamente lo cual está súper bien no te vale correr si sabes lo que te conviene pero vais a ir varios entonces no me interesa ¿verdad? no, no, no vienen varios es que como mínimo quiero encontrar al al guardia ese al que al que tenía Sokolov atrapado y luego voy a buscar la combinación también si ah, no hombre, no porque llevan mascarilla llevan mascarilla por el por la contaminación del sitio puede ser por ahí no sé si ya le he llegado a dar no puedo pasar por aquí pero bueno, puedo hacer un zaguarudo aún así me ven pero si para el tiempo o sea, a lo mejor no me he comprado no me he comprado todavía lo de que hace que parar el tiempo esto parece una prisión vamos a mirar por ahí no he comprado todavía lo de parar el tiempo y lo único que hago es ralentizarlo no, esto está cerrado no parece que yo pueda subir por aquí no, no creo que yo pueda subir por aquí así que no vamos a ir por aquí o sea, la cosa es que ya estamos en casa de Sokolov ahora todo es extra le podríamos sacar ya pero que si en verdad hay todavía cosas que hacer o sea, no sé me lo he hecho muy rápido ¿sabes? y no he abierto la caja fuerte esa ¿esto es un ascensor? parece que sí no sé cómo funciona con el mismo mañana con sombra estaré trabajando en un vendadero de tejado sé que lo regente que hay que hacer en todo momento pero no me están en favor los experimentos son delicados hay mucha gente aquí no puedo meterme yo a ¿y por aquí abajo? estoy buscando a un prisionero pero esto nos lleva hasta aquí por si acaso es que está arriesgado ponerse aquí a pillar gente no, no, no no, no un auto guardado cuando ha sido esto ¿no? bien ¿qué lleváis encima? ahí para arriba ya está ahhh Quizá merezca la pena comprobarlo Sí No quería, pero bueno La verdad es que me ha pillado ¿Crees que te darán tu propio pelotón tras lo de anoche? Desde luego, eso creo Es que lo que no quiero es activarla, lo que quiero es apagarla Vale Ah, perfecto ¿Qué hay aquí? No me han visto Va a ser el de antes, o sea que tampoco hemos conseguido nada Si, al final Pasa que se estoy dando vueltas Pero porque estoy buscando al prisionero Que me dijeron Pero como no Como no aparece No sé dónde está Tampoco puedo dejar tontos A todos los de aquí, ¿verdad? Alguien se acabará dando cuenta Ah, ya, ha sido mucho ruido Eso sí que es verdad Me han visto, me han visto Ha sido muy descuidado eso No, que no, que no Lo había hecho bien Me estoy complicando la vida Cuando podría alargarme y ya está Con Sokolov Que eso no me costaría nada Pero Es que estoy seguro que aún quedan misiones No he hecho nada O sea, no he hecho ninguna misión secundaria Caja fuerte En sus cuadros Pero no te pone nada No me ha dado Es que como no estoy ni escuchando a la gente Ni hablando con nadie Salvo llegando y Raptando Si pudiera matarlos Es que Buah Me hacía yo aquí Eh, no, claro Pero aquí hemos dicho que no había nada Qué rara tiene la casa este señor, ¿no? ¿He cargado? Ah, vale, he cargado, he cargado, he cargado Vale, oh Pensaba que había guardado Pero no, he cargado A veces me equivoco, yo que sé Como es muy desempillado Pues es que aquí abajo siempre hay dos Entonces, uno al menos me ve Si puedo pillar al que hay aquí Vale, vamos a hacerlo bien ahora Guardar partida Ah, aquí no había un tío Ya no está Ah, pero va a pitar la arma Pero va a pitar la arma, tío Mal vamos Antes me ha dejado Por aquí O sea, en plan Subir Hay un punto ahí Ahí De nuevo De nuevo, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Sí que aquí no hay nada Claramente Y digo más Si es que esto no es Este sitio no lleva a ningún lado O sea, me tengo que salir Entonces, ¿para qué está haciendo nada de esto? No sé Pues me voy a llevar a Sogolof Uy, estás aquí Pues por ahí tiene que haber una Un sitio donde este hombre tenga gente atrapada, ¿eh? Ah, va a ser aquí, ¿verdad? Uy, perdón Ha sido muy disrespect Opa Toma ya Qué rico dinero Está justo en la puerta Ahora voy a sacárselo de encima igual Dispensador de aceite ¿Para qué me interesa a mí? En el tamás Segura que esté de gancho Los cabos tendidos Y el barco principal Ah, vale Un tencido de aceite de ballena Ya lo hemos visto Vale, no Hay que quitarse a estos dos guardias encima Espera Madre mía Cómo te he puesto Oh, el ascensor Vale, antes de eso Ah, vale Ah, fíjate tú Espera ¿Por dónde he salido? A ver, por ahí Pero de nuevo Nos estamos perdiendo aquí Hay aquí questlines Que no estamos haciendo Seguro Eh, mejor por la Sí, mejor por el ascensor Me estoy dejando questlines Ah, hace falta Basura de esa Vale, ahora entiendo esto No sé yo si el aceite de ballena Vale mucho como energía, eh ¡Ay! Fíjate que ni lo había pensado Que esta cosa explotaba ¡Ay! ¡Ah! Le he cagado mucho, eh Espera Puedo llevarme este Creo que estoy yendo tan rápido Que me estoy saltando misiones O sea Pistas que me dicen Dónde están las misiones Porque me salté la O sea, vale, vale, vale O sea, había un sitio En el que decían Lo de Creo que han atrapado a tal Y entonces saltaba la misión Pero fui tan rápido Que no lo pillé Y entonces creo que por eso No me he saltado Dónde está la misión Y por eso no me la marca Porque de normal Te la marcaría Te diría bien La misión O sea, el chico este Está aquí Pero la debí de cagar Y ahora no me la marca Lo cual me hace Tremendamente infeliz Pero bueno Es lo que hay O me estaré dejando runas Que luego hay runas Que se otras dan las misiones Y aquí no quedaba nadie, ¿no? No, espera Aquí sí que queda la peña Aquí va a haber que quitar gente Si lo tiro al agua Se muere Y se acabó Claro que sí Vaya que sí queda la gente aquí Hmm Debería ¿De dónde sales tú? Joder, otra vez Pues nada Tiro y todo Seguir cogiendo la costumbre de guardar más Me está pasando como sticks Que al final encuentro caminos tan óptimos O sea Veo rutas tan sencillas Para llegar al sitio Saltando y Con virguerías Que no Que no lo recorro todo Y como no quiero matar a nadie Pues busco siempre la mejor forma Y la mejor forma te aleja De muchas zonas que serían de normal de paso Espera, no Guardar Ay, se ha ido para allá esta vez ¿Por qué? Es porque he tardado menos, ¿verdad? Sí Ah, mira Que es un guardia Voy a tirar una botella Y que venga el otro No me ha visto Ah, es que no quiero tirársela Esto es un dardo entero Por, por total Un tío Pero claro Si en verdad aquí hay otro Jojo No me ha visto Tengo que quitarme los de encima Hay algo aquí arriba Se han ido para allá los dos Joder, pues nada Ya lo siento Total, no quedan guardias por aquí O sea, tampoco Va a venir nadie más Madre mía La de cosas que me he dejado Ah, vale Por ahí Yo he estado a punto de tirarlo Pero Me he echado atrás a tiempo No creo que este hombre Sobreviva A una caída muy larga El mismísimo galeno real Has hecho un gran trabajo Déjalo aquí Y nos marchamos Sí, bueno Ahí está Vámonos Captar enemiga locura Bueno, mira Las runas y los a estos Los hemos pillado todos Cuadros o colos fallados Bueno, a ver No hemos hecho tan mal Nos hemos hecho un cuadro solo Joderín, pues al final Tampoco me va a hacer tan mal No has matado a nadie ¿What? No he matado a nadie ¿A quién me ha pillado? He venido a matar a alguien Sin querer He dejado que ha fuertes Pachet A su lado A la mujer En serio Pensaba que no había matado a nadie Pues qué feo Han preparado una celta para Sokolov En la antigua perrera Llena de lujos Se llevará una buena impresión Al despertarse rodeado de paja y cacas Pero según dicen Ha despertado en sitios peores Aunque todos lo hemos hecho Ay Uy, perdón Ah Calla, hombre Calla, móvil Leche Ya está Perdón Lo siento mucho A lo mejor Todo lo que me ha faltado Ha sido monedas Este va a ser malo malísimo No tendremos que ocultarnos más El galeno real es brillante Pero fue un necio por proteger al lord regente Sokolov nos dio el elixir Máquinas de guerra Pudimos ser una gran nación Ahora paga por tomar partido por un tirano Qué malo vas a ser, amigo Te doy las gracias Uy, vas a ser malísimo Si quieres ir a dormir Ahora es el momento Uh Ah, vale ¿Ves? No lo tengo a nivel 2 Ahora sí que paramos el tiempo Vale, vale, vale A ver ¿Es algo de esto interesaba? Esto no Esto no Nada de esto Bueno, esto estaba bien en realidad Velocidad de movimiento total Vamos a subir esto Y, perfecto Bueno, mira Vamos más rápido Y nada de esto interesaba Bueno, es que ¿pa' qué? Esto no interesaba Esto no interesaba Nada Esas 3 no interesan Así que me pondré esta Y luego si es acaso esta Y ya está Más rápido Oye, pues no está mal ¿Dónde está Emily? ¡Tumado! No, no eres ungo apenas Con esta luz Tenía, exacto Eso quería decir Que tenía Que tenía miradas nuevas 30 monedas Son muy pocas ¿Eh? A ver A veces Tendría La puntería ¿Pero esto vale para todas? ¿O solo para las Solo para las Que no me interesan? Me gusta esto Me gusta Uh, me gusta Uh, me gusta Uh, me gusta Uh, me gusta A pesar de que no lo uso Uh, me gusta A pesar de que no lo uso Por ejemplo Ahí está Y esto Todo así que perfecto Muchas gracias Bueno, hombre Estoy trabajando En un nuevo Moste fulminante Espero que lleve A cabo Geniales actos De destrucción Vea La run Oh, bueno Chaval La run No No Corvo ¿Le cuento algo? Claro, hombre Tengo un refugio secreto Que podría ser útil Si llega a la guardia Es un apartamento Abandonado Está al otro lado De la calle Frente al bar Vale No creo que nadie más Sepa que existe Creo que puedo confiar En usted La llave está escondida Arriba Bajo mi catre Si tiene problemas Póngase allí A salvo Eso haré yo Mmm Bueno saberlo Eso significa Que aquí va a pasar Algo malo Llegará la guardia Y vendrá a raptar A la niña O algo Atención Ciudadanos Se hace saber Que el saqueo Voy todo rápido Tío Pero ¿Dónde está la niña? Quizá voy demasiado rápido Ahora Pues me siento muy rápido Hola ¿Dónde está la niña? Se ha dicho Que le iba a hablar Buenas noches a Emily Es verdad ¿Va a ser el malo? Les cortó la lengua A los hermanos Realmente es como Si estuvieran muertos No, esta es mi cama Uy, me regalan Dardos ¿Dónde está Emily? ¿Alguien dijo Que estaba en la torre? Puede ser que la llevaran A la torre Vamos a ver Vamos a ver Ah, pues sí Emily Emily ha tardado mucho En dormirse Pobrecilla No pasa nada Estoy aquí Parece más feliz Cuando estás aquí Aunque sé que tienes Cosas importantes Ahí fuera En la ciudad Pues no Está chunga Pues ya podemos Joder Voy todo rápido ¿Eh? No sé cómo No me había puesto esto Ah, bueno, claro Porque han sido las botas Que he pillado De los diseños No me ha vuelto a venir El vigilante nocturno El rondador nocturno Le pegas un Ballesta Ballesta a la boca No te fías Bastante feo esto Me gusta este lugar La torre está embrujada Alguna vez pude ver al fantasma Tenía unos ojos raros Está bien Me iré Hay que investigar El fantasma de Emily Espera No me mola Lo que acaba de decir Del fantasma Oh Ya hay un nuevo decano Ah, no sabe Que esto lo podía hacer Mientras saltaba Espero que Sokolov coopere Me gustaría Que me volviera A pintar un retrato Esta vez a mí solo Galeno real Creo que Corvo Y tú ya os conocíais De antes A diferencia de Nuestro amigo Corvo Sabe lo que es Te subes aquí Como un raro Yo sí que soy fiel Anzüero interno Tú eres el que Confraterniza Con el hombre más buscado Del imperio Creo que Corvo Es inocente De la muerte De la emperatriz Y que el antiguo Jefe de espionaje O Lord Regente Como se hace llamar Es un tirano Empeñado en destruir Esta ciudad Que abre esto No creo que me deje ¿En serio? Vamos a probar ¿Qué pasa si Yo guardo Una partida Puedo cargarla ¿No? Sin problema Ah Vale Simplemente se acabó Como si se musia Ese Emilio O este tío O algo así No te puede dejar continuar Te hablaría con él ¿No? Sé que formas parte De esta chusma Pero tus motivos Tendrás Así es Solo queremos El nombre del amante Del Lord Regente Es muy simple He decidido No deciros no Tendréis que arrancarme La información Por las malas Pero os aviso Yo siempre lo he pensado ¿Por qué no le cortas? O sea en plan Acá hombre No le voy a matar Comprar algo Con lo que sobornarlo Que hable con Piero O sea no sé Si estamos haciendo La run pacífica Para no matar Ni siquiera ahora Si no Si no De que estamos Haciendo la pacífica O sea No sé de dónde estoy yendo Pero Yo busco el punto Y el sitio más cercano ¿Qué haces? Buah pues a partir de ahora Me vas a hacer la mejora Gratis ¿Qué te parece? ¿Como esté Emilia Ahí dentro? No lo soportaría Si se enterara Sé que eres un hombre de honor Y que puedes matarme En cualquier momento Me va a meter dentro Y por esas dos razones Te pido disculpas Y te ruego Mucha discreción Espera Vamos a ver ¿Qué pasa si? Hop Ojo Oye pero Ha salido bien Me siento más sucia Que cuando empecé Si no te importa Evidentemente Me gustaría estar sola aquí Lol Ahí se ha ido Ha estado bien el lore De espiar ¿Qué pasa? ¿Está enfadado? Toda la nobleza Y la run pacifista Hasta que de pronto Señoras O sea mejor Tetas Ja ja Se lo he dicho Es bien sabido Que Sokolov Es prácticamente Adicto A un raro licor Llamado Brandy King Street El sabor es asqueroso Y el nombre es horrible Y el nombre es horrible Y el aceite de ballena Lo uséis para todo Hasta las colonias Tendrán eso ¿Cuánto va a valer esto amigo? 150 Jolín Pues no iba justo Apenas eso Comprendo tu decisión De decirse Localista Ni se me ocurriría Criticar a un hombre Con tus conocidas Dotes No O sea no sé No le quería decir Que se lo había Realmente le podrías Haber chantajeado Pero bueno Toma Estos amigos Tómate esta cosa No sabía que todavía existiera Es un obsequio extraordinario Veo que trato con hombres refinados Puedo decirte lo siguiente Siempre se referían a ella como Lady Boy La pinté Sí Pero jamás le vi el rostro Ni supe su nombre de pila Verás Cuando la pinté Estaba de espaldas Puedo asegurarte Que incluso así Tendré que matarlas a todas Voy a sentar en un baile de máscaras En su honor Esta misma noche Pero parece que me voy a perder Esa fiesta Un baile de máscaras En la mansión Boy Uh voy a ponerme máscara Y como Persona guay Ya pero esta no me vale Creo En serio Esta máscara de hierro Que me han visto por ahí Que saben que el señor de la máscara De hierro Está por aquí Dando vueltas Pero amigo Que tenga suerte Juro Que yo nunca le vi el rostro Aunque puedo dar fe De que su trasero Es el mejor de la ciudad Pero bueno Y quizá de todo el imperio Es que como no me hacen daño nunca Es como migrar Entonces esto Esto abre las ratas Es que si abre las ratas Lo mismo lo mato ¿Sabes? Y no quiero Uh sí sí Sidequest Sidequest Sí Uh me apetece Hacer una misión de espionaje En la que vaya de persona A lo mejor me juego al Hitman tío ¿Has pasado en alguna batalla naval? Por supuesto ¿Puedo matar a él? ¿Has sentido alguno? No A mí no te dejas Muy bruto Pero no es un tema Para jovencitas Pero voy a ser emperatriz ¿No? Y entonces yo misma Tendré que hundir muchos barcos Eso es lo que hacen Las emperatrices ¿No? Sí Lo sabía He leído que algunos piratas Llevan brujas Que provocan tormentas O hacen que las ballenas A mí pues no fea la ballesta Con todas las mierdas Que le he puesto Más o menos Mejor nos callamos Muy bien Todo era tan Lujoso en el Golden Cup Pero de distinta manera Como lo era en el palacio Prudence La vieja madame Dijo que todas las chicas Son princesas Y que los hombres Vienen a mirarlas No Máscaras Y casualmente Tú tienes la más ingeniosa Lo vamos a dejar justo aquí Ni siquiera vamos a Bueno no Vamos a dejarlo allí Siempre lo dejamos allí Será divertido Pero no para todos ¿Listo? O sea Creo que si vuelvo a pasarme el juego Será con la O sea Con una runde Matar a todo el mundo No dejar ni un solo Ni un solo cuerpo Literalmente Todo el mundo Todos los NPCs Y todo el mundo Si el juego te deja hacer New Game Plus Con todas las runas Y mierdas que ya tengo Que no necesite comprarme nada Bueno claro Pues entonces No tendré tantos recursos Da igual No me lo voy a pasar Pero bueno What the fuck Es un señor Con zancos Y Y un arco Asesina Lady Boy Busca formentar la misión Boyle Tiene que haber una manera De Tiene que haber una manera De hacerlo pacífico Vale Pues lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y No esto Disculpen Que es igual Ya me cae todo Sin cuidado Pero ya Es que es un objetivo Es que formentar en la misión Boyle Seguramente el Lord Show Este sea el que nos diga Como hacer la La secreta ¡Hala! Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.